Hola familia, buenas, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin pasarme por aquí? Bueno, ya sabéis que me vengo pasando cuando buenamente puedo o cuando me mandan algún producto que quiero enseñarlo por aquí o alguna cosina así, si no estoy un poco más desconectada de YouTube ya sabéis que estoy más centrada en Instagram y ahora en verano que tengo más tiempo, entre comillas bueno, entre comillas no, sí tengo más tiempo pero la verdad es que prefiero dedicarlo a la familia que ponerme delante de la cámara, me encanta también pero estar uno antes que el dos entonces bueno, por eso me vi un poco más desaparecida y hoy vengo a enseñaros un detergente ecológico mirad, vienen en este formato estas capsulitas pequeñitas tan cubis que estáis viendo aquí, es biodegradable el plástico este se puede degradar limpia la ropa y limpia el planeta es un detergente que no ha sido testado en animales es sostenible, es vegano no necesitamos además echarle suavizante con lo cual además de contribuir a ayudar al planeta estamos contribuyendo a nuestro bolsillo porque nos estamos ahorrando eso os voy a enseñar dos formatos mirad, este que es el formato que viene con nueve cápsulas a ver, lo vamos a abrir está cerrado pero lo voy a abrir aquí con vosotros bueno, ha abierto un poquito regular pero es que no he metido tijeras y con las uñas nueve ya sabes que tampoco me estoy apañando todavía muy bien tiempo al tiempo me podéis ver que hay de las tijeras pero bueno, el acuerdo del español ya sabes, tardío pero es cierto mirad, vienen nueve casulitas tenemos para nueve lavados con ellas podéis probarlas ahora por 5,95 con los gastos de envío los podéis sacar también de forma gratuita voy a dejar toda la información aquí abajo en la cajita de información tenéis también el formato este grande que es el BCL que viene igual son iguales que esta no lo abro porque ya veis el trabajo que me ha costado abrirlo con la uña esta pero vienen 36 cápsulas es súper fácil de utilizar simplemente lo tenéis que meter en el tambor de la lavadora cogemos la casulita esta casulita y el tambor de la lavadora una vez que tengamos toda la colada adentro ponerlo, ponemos la lavadora y listo ahora lo pondré para que lo veáis y nada, deciros que si además os apuntáis obtenéis un 22% de ahorro en cada una de estas casulitas así que bueno, de maravilla y ahora os lo voy a enseñar como se usa y bueno, ya estoy aquí delante del tambor de la lavadora y como os decía, es súper fácil simplemente tenemos que meterlo dentro yo lo remeto así un poquito así cerramos el tambor de la lavadora y ya podemos a ver, que me veáis aquí cerrado y ya podemos hacer nuestra colada y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya enseñado algo nuevo que no conocéis este tipo de detergente os he dejado otra información aquí abajo y bueno, espero en unos días sacar un huequito para grabar otro vídeo pronto y veros prontito un besito amores que os quiero mucho chao y veros prontito y veros prontito entonces ізul